Quiero verte muy cerca, mirarte en mis ojos, verte junto a mí. Piensa que no es mañana, yo estaré lejos, lejos de allí. Pésame, pésame mucho, con luz y puertas de noche, de vuestras noches. Pésame, pésame mucho, que hoy tengo miedo perderte, perderte otra vez. Pésame, pésame mucho, que hoy tengo miedo perderte, perderte otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!